Bien, estamos con Oscar Morales, presidente del Centro Teleccionista del Chasqui. 14 años, 14 años de este gran Centro Teleccionista Gaucho que tenemos acá en Zaladillo. Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches, gringo. Sí, empezamos con una peña y ahora es un centro. Hace 14 años y hace 9 años que hacemos esta cena. La hacemos siempre después del sábado del 4 de octubre. Yo digo porque a veces se junta con otra fiesta y al final, como sea la fiesta del hospital, yo voy siempre. El año pasado y este año me la tuve que perder. Esa sí, sin una duda. Pero bueno, hemos comido muy bien, Oscar, así que desde ya te digo, de parte nuestra, espectacular la noche, muy buena la comida y felicitarte como todos los años. Bueno, me alegro que la hayan pasado bien este y no tiene por qué. Felicitamos, cumplimos con la obligación que tenemos que cumplir, nada más. Y desde ya te digo que las puertas están abiertas en mi programa Gaucho de Campeñando. Podés ir cuando quiera, sabés que yo desfilo con ustedes, soy uno más para sumar, Oscar. Sí, ya sé gringo que no solamente van abiertas, siempre lo han llamado cuando hemos tenido una fiesta, un evento, así que muy agradecido y sos del grupo nuestro para los desfiles y para lo que sea. Oscar, contame un poquito y contale a la teleudiencia de Campeñando cómo estamos con el previo. Sabemos que está el previo, que ya vamos a arrancar a trabajar ahí también ustedes. Sí, el previo ya, o sea, empezaron a ayer a armar las paredes, así que entre poco tiempo vamos a tener las paredes armadas y después habrá que seguir con el resto. Muy lindo. Felicitaciones, Oscar. No, al contrario. Muchas gracias y gracias a ustedes por haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!